Aquí tenemos los nuevos kits de LED de la marca CESPORT de la gama Black Series. Una peculiaridad de estos kits de LED es que llevan el ventilador incorporado en la propia bombilla y no llevan ningún tipo de transformador ni de balastro, por lo cual van directamente conectados al vehículo. Además, llevan un adaptador de cada base de bombilla para poder conectarlo más fácilmente y en la posición adecuada. Vamos a probar los kits de LED en un Mini R56. En concreto, este coche lleva una bombilla H4, por lo que pondremos el kit de CESPORT BLED, que tiene LED en cortas y LED en largas. La instalación, como vemos, es muy sencilla. Simplemente quitar la tapa del faro, introducir la bombilla, conectarla, meter el conector dentro y cerrar la tapa del faro. No tiene más complicación. ¡Vamos! 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 Totalmente recomendable este producto. Nos ha gustado mucho y, como siempre, la marca CESPORT no deja de sorprendernos con su gran calidad y acabado. Muchas gracias a todos.